Comandante Chávez leyendo a Jean-Paul Sartre. Puesto que era necesaria una revolución, las circunstancias designaron a la juventud para hacerla. Solo la juventud experimentaba suficiente cólera y angustia para emprenderla. Y tenía suficiente pureza para llevarla a cabo. Hoy les digo yo a ustedes, parafraseando a Sartre, ustedes lo tienen, ustedes tienen la suficiente pasión, ustedes tienen el suficiente amor, ustedes tienen los suficientes sueños, ustedes tienen la suficiente pureza para hacer realidad esta gran revolución bolivariana. Háganlo, asuman y sigan asumiendo su papel en la batalla. Muchachos, háganlo como lo están haciendo y por eso yo los felicito. Un mensaje para la juventud. A mí me da mucha tristeza cuando hay desviaciones, hechos imperdonables, imperdonables, de jóvenes. Yo no sé, honestamente no, perdónenme que lo diga. Pero a nosotros nos tocó en la juventud hacerlo. Perdónenme que diga así, esto de esta manera. El comandante Chávez era un muchacho todavía, ¿vale? El 4 de febrero. Un muchacho. Y asumió. Asumió. Los que estábamos con él, el promedio, yo decía que el promedio de edad, si llegaba a 25 años, estoy exagerando. Por la cantidad de subtenientes que había allí, de tenientes jóvenes. Tomando en cuenta que solo había cinco comandantes, como tres o cuatro mayores, además eran puros capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos, tropas, que es juventud, juventud. Y nosotros le pusimos lo único que teníamos, el cuero, pues, la piel, la vida. Como dice el comandante Chávez, poniéndole el pecho a la oscuridad. El 4 de febrero. Entonces hay gente que consigue las cosas muy fáciles. Y cree que son fáciles. No se detienen a ver cómo se llegó ahí. No han tenido que exponer su cuero, su piel, su pecho, su vida, porque encontraron las cosas hechas. Así la vida es un jamón. Así la vida es un jamón. Es muy fácil asumir la vida así. El proceso de formación, y yo le digo de forjarse, más que formarse, de los jóvenes, tiene que ser duro. Si usted espera, que un proceso tenga larga vida. Nos hemos comprometido que de aquí en adelante seremos mucho y muy severos en este tema. Mucho y muy severos. Pero mucho. Pero mucho. Nos empeñaremos en que así sea. Nos empeñaremos en que así sea. Porque nosotros no podemos traicionar a este pueblo. solo porque llegamos en la comodidad de la vida. Yo recuerdo que en Cuba, ¿quién hizo la misión, el equivalente de ellos a la misión José Gregorio Hernández? Aquí en Venezuela. La juventud cubana. Se fueron por toda Cuba, tocando la puerta a todos y a todas. La juventud. La juventud. Tareas. Tareas. Ah, han tenido papeles relevantes y nosotros los reconocemos. 23 de febrero. Claro. Porque no lo podemos negar. No lo podemos negar. 23 de febrero. Desprendimiento. Pero es un evento, ¿eh? Es un evento. Ese espíritu del 23 de febrero es el que lo debe acompañar en todos sus actos. Ya nosotros hemos vivido mucho. Y vemos, detectamos, nos encandilamos cuando vemos algo que no es igual. así como el talento en candila anuncia a alguien con talento, también aquel que anda con malos pasos se delata solo. Queden evidencias solas. Entonces, seremos muy severos. Estrictos. absolutamente estrictos cumpliendo la orden del Comandante Chávez, del Presidente Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿El que no le guste? Muy sencillo, pues. Muy sencillo. El que crea que no debe ser así, dé el debate a ver si lo gana. Dé el debate a ver si lo gana. Si nos parecemos a la ADECO o nos parecemos a Chávez.